Muy buenas, estamos con Warridas, todavía no he hecho un logo a pesar de que debería hacerlo Quizá cuando oí de esto ya lo haga Así que si habéis visto la serie de Atomic Shrimp Warridas, Warridas a un formato un poco más similar Donde hablamos de todo tipo de comidas extrañas y asequibles Crítica culinaria, la justa Y estoy pensando en ciertas cosas que hacer de las dos bajo presupuesto Así pues, hace unos días escuché que había un plato llamado aceitunas rellenas de jalapeño Por parte del mercado, una marca hacendado, evidentemente bajo su propia marca El jalapeño es una especie de pimiento, pimientoides, lo podéis llamar para aquellos que quieran buscar algo similar Relativamente pequeño, que se utiliza sobre todo como acompañamiento para dar un toque picante y carnoso Y es muy normal verlo relleno de queso y frito O en las secciones especiales congeladas de distintos supermercados Y bueno, en este caso dicho, vamos a hacerlo de relleno Tenemos papel de cocina porque esto puede mancharse mucho Y un tenor de orcillo parecido a los de los restaurantes Vamos a intentar abrirlo Muy fácil Y vamos a coger unos pocos antes de que todo esté manchando Muy bien Primero siempre hay que rebasar menos antes porque estamos en 2021 aún Y son aceitunas relativamente pequeñas Son algo más pequeñas que las que suelen en los bares rellenos Pero bueno, vamos a probar que tal Mmm, oh Vale, vale Que entiendo que digan que este es delicioso porque lo es Nos encontramos con que el jarapeño propaga muchísimo su picante Y la aceituna tiene un gran poder de hacer de una masa que lo absorba El resultado es excepcionalmente aperitivo Tiene sabor ácido y amargo de un encurtido bien hecho Y el picante y el crujiente del jarapeño Y mezclado a hacer una experiencia muy singular Como ácido con picante Es muy, muy distinguida No la he visto nunca Mmm Lo bueno es que no tienes la sensación de que pique demasiado Lo cual es genial si no te gusta mucho el picante Pero si te gusta el picante te va a encantar Si odias el picante No te lo recomiendo para nada Pues esto me ha costado como euro y medio aproximadamente Y por un bote entero Eso está bastante buen precio Poca cosa más que decir Recomendado si te gusta el picante Si es así es casi obligatorio Si no te gusta el picante no lo tomes para nada Pero bueno si el picante es suavecito Normalmente el jarapeño es un picante notable Pero que se disuelve muy rápido Si pues Eso es